Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El abrazo de Alex Zab y Nicolás Maduro. Pensé que me ibas a olvidar allá. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En la tarde de este miércoles 20 de diciembre se reportó la llegada de Alex Zab acusado de ser testaferro del mandatario Maduro al territorio venezolano. El presidente de ese país lo recibió con un abrazo en la puerta del Palacio de Miraflores, en Caracas. Así lo demostraron unos videos públicos en las redes sociales que registran el momento exacto de la llegada del empresario colombo-venezolano al Palacio tras su aterrizaje en el aeropuerto internacional Simó Bolívar hace un par de horas. Tan pronto bajó de la aeronave, el hombre fue recibido por Cilia Flores, primera dama de Venezuela, su esposa Camilla Fabri, y sus hijas, según se observó en el en vivo presentado por el canal estatal Telesur. Yo sabía que ese día iba a llegar, yo sabía, se escuchó decir al presidente Maduro mientras recibe al diplomático en la puerta del Palacio con un abrazo. En respuesta al mandatario, Zab le dijo que pensó que lo iba a olvidar allá. De forma inmediata, como se observa en la grabación, Maduro le respondió jamás, ni en esta vida, ni en todas las vidas que vengan. Así respondió. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Noticias al día. Pues bien, seguimos montados en las noticias, establecemos contacto de nuevo con Venezuela. Habla Alexa, venga. Un saludo a todo nuestro pueblo y a tu familia. Bienvenido. Gracias, señor presidente. La vida es un milagro constante. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Gracias a la primera combatiente, Silvia Flores, el ángel de Venezuela. Gracias al presidente Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Gracias a mis hijos. Gracias a mi esposa Camila por mantenerme con vida estos tres años y medio. Porque su lucha inquebrantable y su amor mantuvo mi fuerza viva y a nuestra familia unida. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona. Y un gobierno que, como yo, nunca se rinde. Y un pueblo que jamás se rendirá tampoco. Venceremos siempre. Gracias, señor presidente. Siempre. Gracias a todos. Bueno, gracias. Bien. Gerardo, en composición de nuevo, tú sabes muy bien cómo es la cosa, con Alex Saab, ¿no? Bueno, recuerden ustedes este hombre, del cual se dice manejó de entre 8 mil a 10 mil millones de dólares, del cual con sobrada argumentación se dice, le reconocen y le agradecen a la familia presidencial, dictatorial de Venezuela, el ser el arquitecto más importante de todas las estructuras financieras, atento y fuera, del país para burlar los controles, si es que los hubo, de los dineros mal habidos, de cómo han amasado fortunas incalculables. Recuerden nada más el caso de Tarek El Aysami, quien fue uno de los primeros grandes amigos de Alex Saab cuando llegó hace muchos años a Venezuela. Les unió la causa palestina, la afinidad con la causa palestina, cuando llegó Alex Saab de las manos de Piedad Córdoba. ¿Recuerdan ustedes? La senadora revolucionaria de los tiempos de Hugo Chávez, la que fue siempre vínculo con las narcoguerrillas, actuación que también está en el prontuario de Alex Saab, su vinculación con las narcoguerrillas. Igual que ha tenido muchísimo que ver como puente para los negocios petroleros, auríferos, la burla de las sanciones, ni qué decir, ni qué decir, oíganme ustedes, del Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP, que fue lo que reventó luego una gran investigación de los periodistas de Armando Info, que terminaron en el exilio por la persecución judicial que él mismo y su vara alta en el aparato de justicia de la dictadura echaron adelante. Bueno, ya habló Alex Saab, ya llegó a Venezuela, en los segmentos anteriores comenté con ustedes lo que es justo esperar, sobre todo cuando Joe Biden coloca esta situación de hoy en el marco del camino hacia las elecciones presidenciales libres en Venezuela. Y repetimos, no habrá elecciones presidenciales libres en Venezuela si no pueden competir con plena libertad y el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, todos los que escogieron a una candidatura unitaria y la candidatura unitaria. Es decir, estoy hablando de María Corina Machado. Seguimos allí, entonces, pendientes de todo cuanto vaya ocurriendo y vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestros próximos invitados, gente de esta casa, amigos queridos de esta casa, los hombres de la calle 8 y mucho más, ¿no? Comisionado Joe Carollo, bienvenido, un fuerte abrazo. Muchas gracias, pero he quedado impresionado. Pero ya va, antes que me diga por qué la impresión, nos vamos a dejar sin darle la bienvenida a la señora. ¿Usted quiere un problema en la casa hoy? Claro que no. No, ¿verdad? No juegue. Nuestra querida Marjorie Carollo. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido los dos, bienvenido los dos. Muchachos, gracias. Hombre, grandes aliados de EBTV, dígame, impresionante, ¿no? De ver tantos malandros juntos y hablar de humanidad. La humanidad que han dado es más de 7 millones de venezolanos que han tenido que irse de Venezuela y tener una gran mayoría del país encarcelado, porque ahí los únicos que pueden vivir es el grupito de ellos. La humanidad de la que están hablando, me imagino, es la cocaína medicinal, que la gran parte de la cocaína que llega a Europa y ahora a Estados Unidos viene de ellos. Estos son el régimen tan humanitario de narcotraficantes, de asesinos, que no creen en nada, nada más que en ellos y vivir bien. Pero bueno, me imagino que otro de los más ricos, que también tiene sus 6, 7 o más miles de millones guardados, le han dado un poco de esperanza en el día de hoy, que quizás a Estados Unidos le quite los cargos, que él me acusa a mí que se le lanzaron por mí. Sí, Raúl Corrin, otro de los más descarados, de los más abusadores que ha abusado de un pueblo en robarle su dinero, su libertad. Pero por lo menos, por lo menos de general no se puede pasear como lo hacía antes, por todo Miami, teniendo la casa en Cocoplón, teniendo apartamentos lujosos en Fisher Isle, en Nueva York, con el gran yace de más de 100 pies que parqueaba atrás de su casa en Cocoplón, Eloisa, en nombre de su esposa. Ya no puede ni siquiera pagar la electricidad ni el teléfono. Bueno, en una casita en el barrio negro americano, afroamericano, en la peor parte de Nueva Orleans. Y no es porque tenía una querida, como quizás su esposa pudo haber pensado. Es que era una casa, de lo que le llaman una casa segura, para la inteligencia venezolana y castrista que pagaba allá. Porque ¿quién iba a pensar que algún agente se iba a meter en un barrio como ese? Todo eso son las cosas que le molestaron al señor. ¿Por qué fue que está en la lista de los días más buscados por el FBI hoy en día? ¿Y por qué fue que se hizo la serie aquella famosa de seis partes, los enchufados? Que han pagado lo que tenían que pagar para que la quiten de las redes. Estos son los humanitarios. Si me hubiera imaginado que usted se iba a traer ese cuento tan grueso, hubiéramos apartado por lo menos dos horas. Con lo cual, además que le agradezco mucho porque me quedé escuchándole con mucha atención. Es un día bastante, digamos, contradictorio en cuanto a lo emocional se refiere para todos los venezolanos. Porque nosotros obviamente no le vamos a sobredimensionar un triunfo, que así lo concibe Nicolás Maduro. La liberación de Alex Saab, el hombre que le sabe hasta el modo de caminar, hay que decirlo. Pero obviamente bastante tiempo tuvo detenido y bastante información ha de haber soltado, amén del tiempo en que estuvo colaborando, usted lo recordará, con las agencias federales. Bueno, yo te diría que el tiempo que le queda es corto. Tienen menos de un año a que cambie todo y eso va a cambiar en las próximas elecciones presidenciales del año que viene. Ahí es que se le acaba la fiesta. Con el favor de Dios, con el favor de Dios. Y hay que presionar a todos los venezolanos dentro y fuera del país para que esto no quede solamente en un canje de fichas de, por un lado, el hombre ligado a la máxima corrupción de la pareja dictatorial de Venezuela. Y por otro lado, los que estaban secuestrados y los injustamente privados de libertad en Venezuela. Bien, bueno, qué gusto tenerlos aquí. Hablemos de cosas lindas. Gracias. Bueno. Hablemos de cosas lindas. Ya para terminar estos temas, María Corina Machado. Esa es la mujer que Venezuela necesita ya. Una mujer que tiene un corazón inmenso por su país, un coraje que muchos hombres quisieran tenerlo. Y tarde o temprano, Dios la va a poner a dirigir y a llevar a una democracia y hacia adelante a Venezuela. Qué bueno, qué bueno. Mire, a quienes pille yo un poquito de situado sobre las personas que tenemos aquí, invitadísimos especiales, amigos de BTV. Yoé Carollo y su señora, a pantalla, ellos dos, por favor, son los que están detrás, por los lados y de frente. Y siendo la sangre y la energía de la gran celebración en la segunda semana de cada mes, cada viernes en la calle 8, allá en la plaza del dominó. En los viernes en la pequeña Habana con sabor venezolano. Díganme una cosa, la verdad, ya vamos a hablar contigo. Marjorie es venezolana. Yo los estoy dejando a ver. Marjorie es venezolana. Pero a través de Marjorie, comisionado, qué tanto amor, de verdad, de verdad, por conocimiento además de lo que es la venezolanidad y por contacto a través de Marjorie, a través de su actividad como comisionado, ha logrado desarrollar con los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos ha conocido? ¿Cuánto conoce realmente y siente de lo que estamos atravesando los venezolanos? Lo que te puedo decir es que a través de los años, viendo sus lágrimas, sufriendo por su gente, por su patria, por su pueblo, cuando años atrás estaban esos chamos en las calles venezolanas, peleando por la libertad, dando su sangre, dejándolo en las calles, algunos dejando sus vidas, y miles, que esos malandros se los llevaran presos para acabar con ellos en las cárceles, aprendí... Gracias. Gracias.